¡Bienvenidos a Freaky Guía! ¡Muy buenas a todos! ¡Hola Jota! ¡Hola! ¿Qué tal? Seguimos con esta campaña de Pathfinder, el adventure card game. El juego de cartas de aventuras que, como ya sabéis, ya tenemos una cuna nueva, así que vamos a darle y aprovechar esta nueva cuna que hemos hecho. ¿Cuánto esfuerzo nos ha costado? Una cuna de cartón plumón. Bueno, seguimos con esta campaña, con esta senda de aventuras del auge de escenar de las señores de las lunas y empezamos con la aventura 4, la fortaleza de los gigantes de piedra. Como ya sabéis, pues tiene a su vez cinco sub escenarios y empezamos con el primero de ellos, que es Punta Arena Asediada. Vamos con la orientación y después vamos viendo ya todo lo que tenemos anteriormente. ¿Es primero la de la aventura? Esa es. Primero la de la aventura, luego la del escenario. Los gigantes en marcha. Los gigantes del puño de Jorgen y su dragón aliado han invadido Punta Arena. Para salvar la ciudad, sus héroes habrán de rechazar a titánicos invasores y perseguir a los supervivientes hasta su escarpada fortaleza. Entre las poderosas torres del puño de Jorgen acechan males olvidados y oscuros secretos arcanos. En los salones más profundos es donde trama al gigante de piedra Mokmurian, un mago sediento de poder que busca los secretos de una magia pecaminosa y trama para reinstaurar el antiguo y malvado imperio de Tassilog. Malvado mago, tenemos que capturar a Mokmurian. Y Punta Arena Asediada. Los gigantes de piedra han invadido Punta Arena, sobrepasando las defensas de la ciudad y haciendo brotar el pánico entre sus habitantes. Evita que los gigantes y su terrible dragón aliado diente largo saquen la comunidad y acaba con su cruel líder, el siempre sediento de batallas. Teráctinus. Tienes que pedir que saquen nuestra bella ciudad. Es el que era candela, a Teráctinus. Porque es el villano de la aventura. Y sus esbirros son, bueno, uno es diente largo, el dragoncillo que está por ahí va, dragoncillo por llamar de alguna manera, que está por ahí esperando a pagarnos candela. Y luego dos gigantes de puño de Jorgen porque son las otras dos obligaciones que faltan. ¿Vale? ¿Qué más? La particularidad de este escenario. Bueno, primero las localizaciones. Este escenario tiene la Catedral de Punta Arena, la Puerta de la Ciudad, la Mansión Scarnetti y la Vieja Luz. ¿Vale? Y, bueno, la nueva, la Mansión Scarnetti es nueva, es del mazo 4. Y la regla especial de este escenario es que el mazo de bendiciones empieza con sólo 25 cartas. ¿Vale? Y eso mismo. Sólo 25 bendiciones. Y al comienzo de cada turno, tras avanzar el mazo de bendiciones, se elige una localización al azar y se revela la carta superior. Si es una merced, se quema. Y si es una perdición, se vuelve a barajar el mazo. ¿Vale? Así que si es una cosa que queremos tener, nos la manda lejos. Y si es un malote, pues se queda poniendo vueltas. ¿Vale? Bueno, pues estamos listos. Bueno, que tenemos que decir lo que hemos conseguido en tu anterior. Que en este caso, además, hay cosas jugosas. ¿Vale? Porque en mi caso, yo he conseguido un rol de... Me he hecho de rol evocador. ¿Veis aquí la carta? Rol evocador. ¿Vale? Para meter un brazo de fuegos ahí más potente. Y la otra de poder, he cogido sumar 2 a tu prueba arcana con el resto de potencia. Por lo tanto, ahora mis proyectiles de potencia, estos están míseros, porque van a ser un poco menos míseros. Y de cosas que he cogido, pues, me he hinchado de los tesoros de la aventura anterior, cogiendo un medallón siédrico de 3. He tirado la basura, el del 1. Una tira de gran inteligencia y una varita de elevación. Y he mandado también a la basura, el tomo de conocimiento y el anillo de protección, porque a ver si pasa un mendigo por ahí y lo recoge. ¿Vale? Bueno, esta pícala se ha hecho ladrona y ha buscado entre la basura y he dicho, pero este anillo, por Dios, ¿quién ha tirado esto? Ha cogido el rol de ladrona y en vez de robar los bolsillos, ha ido a buscar la basura. Le ha dado un mordisco con el diente y dice, este anillo es bueno. Y se le ha caído su piedra de la suerte del bolsillo. Qué pena. O sea, que ha tirado la piedra de la suerte y ha cogido el anillo, básicamente. Y como me ha hecho ladrona, con mi dote de poder, la he usado para, cuando empleo una bendición, para una prueba de destreza, puedo recargarla en vez de descartarla. Para prueba de destreza de combate, prueba de destreza que haga falta, pues... Me parece muy bien. Me la recargo en vez de descartarla. Bueno, ¿y dónde empezamos? Pues mi personaje, Ezren, va a empezar en la vieja luz. ¿Por qué? Porque para cerrar hay que superar una prueba de inteligencia y conocimiento 6, ¿vale? Y... aparte, pues hay dos conjurillos que siempre vienen bien, ¿vale? Vale, pues yo estoy en la puerta de la ciudad. Ahí para mí, para cerrar, está bien, porque es con boca y derrota a un esvierro bandido. Sí, de todo amante. Pues no me han salido... No me han salido objetos, ¿sabes? Así que tengo que... Apartar eso a un lado. Apartar esto. ¿Cómo puede ser que no me haya salido...? Un objeto. Y ahora que me salga algún arma... Pues no me han salido armas. Vale, y esto ya lo barajo. A mí sí me ha salido con oscuro. Me ha salido mucho con oscuro. Menos mal que tengo la varita de potencia, que con algo podría hacer con ella. Pues la tienes, ¿no? La tengo, me ha salido. Bueno, pues yo creo que así más o menos se han entrado mis cartas, que tengo la mano de siete, que no vea. Tengo la mano más larga. Bueno, dos bendiciones. Guay. Me ha salido al menos el medallón siédrico, que si me dan una tunda me puedo... Me puedo defender con el medallón. Y que está de rencor, una mano muy larga. Bueno, pues... Empieza el ren, ¿no? Empezamos, sí, empiezo yo. Venga, pues a tirar el dado de cuatro, a ver... Bueno, ¿por qué? Vamos a tirar el dado de cuatro. ¿Por qué? Porque la localización, recordad que hay que tirar... Hay que elegir una localización al azar. O usar un dado de cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Y revelar la primera carta por la... Como dice el escenario, ¿vale? Y si es una merced, se quema. Dos. ¿Y la puerta de la ciudad? Pues una merced, se quema. El ratero además es básico, así que lo vamos a hacer, ¿vale? Muy bien. Apartado, una carta menos. Y empiezo a esperar yo, con esa bendición de taras, pues... Pues venga, a mi salud. Detectar el mal. Sabiduría, habilidad divina, cuatro. Bueno, igual te lo puedes llevar. Bueno, te lo puedes llevar igual, pero un dado de ocho, mi sabiduría... No es básica, pero... ¡Uno! ¡Lo dejamos bien! Sacamos uno. Bueno, adiós de estar en mal. Y ahora voy a usar... Acelerar. Descargar esta carta para explorar tu localización. Y para recargar, tengo que superar una prueba de habilidad arcana, diez. Que recordad que tengo un dado de doce, más cuatro por la inteligencia, más dos para habilidad arcana. Y más dos para recargar una carta, así que tengo esto, más ocho. Seguro sacar un dos para recargarla. Un tres. Recargo. Bueno, legendario en mis tiradas, como siempre. Y recargo, y espero otra vez. Vale. ¡Anda, diente largo! Diente largo. Es el esbirro, este el dragón. Antes del encuentro, cada personaje en esta localización ha de realizar una prueba de destreza o acrobacias nueve. Los que la superen sufren uno de daño por fuego. Los que no, sufren uno de cuatro daño por fuego. Bueno, que me vas a ayudar. Que es una prueba de destreza. Que recarga. Es una prueba de destreza. ¿Recarga la valencia que me ayuda? Sí. Me voy a recargar la de la máscara. Pues yo tengo un dado de seis, así que gracias a Saeed, tío, dos dados de seis. Para una prueba de destreza. Muy bien, porque no es para mi prueba. Es para una prueba. Dos dados de seis y la dificultad es nueve, ¿no? Sí, nueve. Igualmente estoy fastidiado. Cinco. Pues nada, fallo. Pues estoy en un dado de cuatro y se recibe un daño. Daño por fuego. Dos. Pues daño por fuego que va a ser el toque del lámparo y la daga, ¿vale? Vale. Igualmente cuando me encuentro con diente largo voy a usarle una nube tóxica, ¿vale? Porque no es inmunidad. No, no es inmunidad en nada. Vale. Y aparte voy a usarle contra él la valita de enervación. ¿Qué pasa? La tengo. Entiendo esta carta para diminuir la dificultad de una prueba de combate a dos dados de cuatro o un dado de cuatro más cuatro si tiene la vida arcana. Es esto, pues siete menos la dificultad, ¿vale? Así que es... Onda, quince menos siete. Porque creo que me estoy pasando haciendo cosas aquí. Pero quince menos siete son ocho, ¿vale? Y ahora para recargarla supongo una prueba arcana a ocho para recargar esta carta. ¿Qué pasa? Yo pido un dado de doce más ocho así que la recargo automáticamente. Ah, muy bien, muy bien. Vale. La recarga. Y ahora uso proyección de potencia que es un dado de doce más dos dados de cuatro. Tienes que llegar a ocho. Y normalmente sería más seis. Pero como es, proyección de potencia es más ocho. O sea, esto, además un dado de seis puede usar el primer nube tóxica, así que yo me he pasado clarísimamente. Y esto, más ocho y tengo que llegar a ocho, ¿vale? Bueno, igualmente está bien pasarme porque mis tiradas ya veis que son como siempre sumamente buenas, ¿vale? Ha sacado siete más lo que sea, más ocho, ¿no? Sí, buena. Lo mato. Justo siete más ocho. Quince, ¿vale? Bueno, pues. Lo de doce puede intentar cerrar. Adiós, diente largo. Pues tiene que separar una prueba de inteligencia y conocimiento seis. Que, bueno, voy a recargar, ¿vale? Porque ya es que... Sí, recarga primero. Recargo esto automáticamente. La nube tóxica es a final de turno, así que la voy a dejar por allá. Miro a ver si viene un conjuro. Que no es un conjuro. Vale. Tengo inteligencia... Bueno, en conocimiento tengo un dado de doce más seis. Así que cierro automáticamente. Vale, pues. Sí, tiras. Al cerrar, permanentemente, sin efecto. Y en esta ocasión dice... Bueno, lo mismo de antes. Que ya han dado de ser a prueba que... Bueno, pues todo esto se va fuera. A ver, ¿qué hay ahí? Intento recargar la nube. Quiero sacar más dos. O sea, esto más ocho. Diez, justo lo que me hace falta. Siempre es justo, justo los colpuros. Y ya repongo mi mano. Y yo no miro a ver lo que había dado. ¿Qué vas a mirar? Sí, una siete, sí. A ver lo que se ha ido por allá. Un aco corto que es básico. Un jabalí que no es básico. Una escudriñera con puro. Ya queda un poco. Un ghoul. Una tormenta carroñera. Una horda de esqueletos. Un señor de la guerra. Y un amuleto de puñetazo ardiente. Mira, un amuleto que esto le viene muy bien a... Al monje, ¿no? A monjes, pero como no hay monjes por aquí, pues... Vale, pues paso bendición para mí. Tiene un dado de cuatro. A ver, por este escenario. La catedral de Punta Arena. Pues el batidor se baraja de mazo. No es una merced, así que se baraja. Pues el batidor se baraja. Vale, pues voy a ver aquí en la puerta de la ciudad. Me encuentro un perro doble. Si no lo das, combate en nueve. Pues como no tengo... Voy a utilizar la varita de potencia. Porque no tengo armas. Para tu prueba de combate, entierra esta carta para ampliar cuatro de cuatro con los rasgos arcano y potencia. Pues la voy a enterrar. Cuatro de cuatro. Llegaré a nueve. Llegaré. O no llegaré. Hombre, si recargas una carta y añades un dado de seis más dos, mejor, ¿no? A ver, voy a recargar... Voy a recargar el medallón y me van a... Voy a un dado de seis más dos que tengo ya. Pues todo esto... Con eso si no llegas a nueve es para matarte. Más dos. Pues igual que yo, ¿sabes? No voy a estar... Sí, me salió aquí cuatro y tres. Bueno, bueno, derrotas. Me he dado de cuatro. Y el derrotarle es básico el perro, así que lo ha muerto. Vale. Vale. Yo, como no tengo nada más para pelear, yo me voy a plantar. Vale, me parece bien. Voy a reponer mi mano. ¿Ves? La varita de potencia viene para un descosío. Bueno, ya tengo un arma. ¿Te pasa mi decisión? Bueno, pásame. Voy a tirar el lado de cuatro para ver dónde se mira. Cuatro. No hay nada, así que... Pues... A la catedral. A la catedral. Está dado un turno en cerrar la operación. Aprende. Bueno. Tormenta Carroñera. Combate doce. Volvidad divina. Ocho. La tormenta carroñera es inmune a roca mental y veneno. Y si no la derrotas, devuelve la tormenta carroñera sobre el mazo de esta operación. ¿Habilidad arcana? La vida divina. Ah, divina. Vale. Voy a usar la flecha de acción. He guardado mi prestigio de potencia. Porque no, es doce. No es muy alto. Es un dado de doce. Más ocho. Y uso la tía de gran inteligencia. Ocho no, más. Seis. Y uso la tía de gran inteligencia. Para que sea más siete. Esto más siete. Uh, te lo ha sacado un cinco. Igual si usas el precio de potencia. Vaya, esa tormenta es de doce. Tiene que haber cosas peores. ¿Quieres que te deje una bendición? Lo que pasa es que ya... Tengo medio ansiedad con la mano. Bueno. Seis y siete. Trece. Vale. Pues lo derroto. Bien. Pues adiós tormenta carroñera. No es más. Recargo automáticamente a flecha de acción. Mira a ver si viene un conjuro. Sí, vas a mirar. Que es un conjuro. Me gusta. Rayo abrazador. Uso el sabio y sigo esperando. Venga, sí. ¿Por qué no? Va a seguir explorando. Claro que sí. A ver que en la catedral... Bendición no va a dar. De destreza es activar seis. O sabiduría habría adivinado cinco. Que no lo he sabido para esto. Hoy te puedo dar dos dados si recargo una bendición. Pero voy a meter la bendición aquí abajo. ¿Quieres conseguirla? Porque aquí hace falta una bendición para... Sí, recarga una bendición, sí. Venga, pues como para la prueba de destreza. Yo, porque soy ladrón, voy a recargar una. A ver esta para la prueba de salud. Me voy a usar un dado de ocho de sabiduría. Me voy a usar dos dados de seis, ¿vale? Que es 50% más o menos. ¡Cinco! No llego. Es de destreza seis. Pues nada. Como siempre. En menudo paquete está hecho R. Pues nada. Te pongo la mano después de este despropósito. Me sale un aviso. Te toca. Vale, pues venga. Ese dado de cuatro. A ver. ¡Cuatro! Pues nada, pues es de una vieja luz que está ya cerrada. Pues a ver qué encuentro en la puerta de la ciudad. Una porción de la existencia de energía. Inteligencia. De sanidad, cuatro. Inteligencia tengo dado de cuatro. Dado de cuatro. Dos. Pues nada, no lo consigo. ¿No es básica? No. No se quema. Me toca, ¿no? Venga, sí. Voy a dejar pasar porque... Sí, levanté un mano, por Dios. Me he reventado, que está bien. ¡Cuatro! Cuatro de nuevo, que no hay nada en el cuatro. Pues la vuelta... Bendición de Farasma. Esa sí, la puedes coger. Sí, de hecho me la llevo automáticamente, vaya, básicamente. Y me la guardo porque... No hace falta la bendición para cerrar. Y Diosa del Sabio para esperar de nuevo. No es mágica la bendición, sino... Tierra de Carisma Seductor. Esto es lo mío, Carisma Seductor. Este tío tiene Carisma, un dado de seis. Y bueno, pues... Por intentarlo, que no quede. Un dado de seis. Y si saco un cinco, me la llevo. ¡Que no sois aductora! Pues adiós. La tía la de Carisma Seductor. Una pena porque era mágica. Y podía haber esperado de nuevo. Pero... Así son las cosas y se lo hemos contado. Pues te toca a ti. Vé tal. Vale. Paso bendición. Dado de cuatro. ¡Cuatro! No, y qué... ¿Suerte o mala suerte? Mala suerte, yo creo, porque... Nos estábamos quitando cosas. A ver si está verdad. Y solo hay veinticinco bendiciones. Sí. Espada larga, que va con fuerza. Más uno. Sí, espada larga más uno. Y yo tengo en fuerza ocho. Así que... Y no tengo nada para añadir la fuerza. Va. Que no lo consigo. Chao, chao, ¿no? No es básica, así que no sé tiempo. Bueno, me toca a mí, ¿no? Pues... No sé si exploro una vez más. Nah, vamos bien todavía. Es más, todavía está. Te ayudito. Y está muy rápido aquella. Bueno, luego no me digas que estoy paqueteando. Luego te echaré la culpa igualmente. Bueno, pues, tío, nos hace cuatro. Será un uno, por fin, mi localización. ¡Oh! ¡No! Me tocó una espirra ahora. Pues nada, se me va a caer el espirra. ¡Oh! Es una pena. Aunque, bueno, todavía quedan dos conjuros aquí. ¿No? Yo quiero dos conjuros. A ver... Sí, quedan dos conjuros. Quiero tres... O sea, año no. Relámpago. Quiero relámpago. Bueno, pues... Empiezo a explorar. Y la vuelta. No me lo he colocado. Sí, este es tío de cabraja. Sí, sí, ya lo he visto. Pues nada, ¿qué se va a hacer? La vida dura, los conjuros que hay aquí. Seguro que ahora van a ser dos relámpagos. Es que lo tengo más claro. Bueno, el daño causado por el gigante puño de Jorgen es que sufre cada personaje en esta variación. Bueno, que no es problema eso. El problema es derrotarlo. Vale, entonces combate nada. Rayo abrazador. Tierra de la inteligencia. Mira, que tiene que llegar a 16. Es un dado de 12. Esto va a ser mi tirada. Un dado de 12 más un dado de 6. Más 7. Esto más 7. Bueno, vas con más 7 y tienes dado 12. Pero ahora sí llega, ¿no? Llega esa obra. Pues lo derroto. Menos mal. Y ahora, la cuestión es... Ahora, bueno... Cierra. Recargo. Recargo. Automáticamente. Y ahora la cuestión es... ¿Quiero cerrar? Míralo. Ya estamos con la avaricia rompe... A ver, queda... Cinco cartas. Bueno, esta es verdad que la he cerrado rápida, pero... Tengo derecho. Tengo derecho a no cerrarla. Así que no lo cierro. Mira. Míralo. Es vago. Así que tengo derecho. La avaricia es otra guarda, ¿no? Sí. A no cerrarla así que no cierro. Muy bien, muy bien. Vale. Sentirse mirada una vez más. Una vez más. Gracias por ver el video.